Música Bueno Maxi, hace tiempo atrás La Negra por ahora estaba lista para correr por una cuestión, por otra finalmente no salió esa carrera aquí en esa revancha tan esperada quedó trunca pero bueno la yegua está lista para correr con un desafío también que intriga porque corren contra un caballo que bueno que lo vamos a ver al menos en nuestra zona por primera vez como se dio este desafío gracias por atendernos Buenas tardes Walter, la verdad que sí la Negra estaba para correr volvía de estar en un parate pero ahora creo que la yegua llega mejor tuvo más tiempo de recuperación y va a ser, pienso yo, una linda carrera el otro caballo también es muy respetado de los amigos, los hermanos Sam y bueno, nosotros tenemos mucha fe a la yegua está bien, conoce ya la cancha se adapta bien estamos esperando nomás que llegue el domingo para ver qué hace yo recuerdo que vos aquella vez como que ibas a correr pero considerabas que le faltaba un poco en el tiempo como que quizás el compromiso lo ibas a hacer pero quizás no del todo convencido como esta vez, ¿no? sí, sí, lo íbamos a hacer más por un compromiso, sí como decís vos pero ahora sí, llega mejor la lleva, ya hace un tiempito ya que está en cuido de nuevo ya venía un parate del campo y ahora lleva bien y bueno, vamos a ver qué pasa lógicamente que estas clases de desafíos como que bueno correrle a Negra por A y es una rival a la cual le quieren ganar porque tiene un título importante en sus espaldas, ¿no? sí, la verdad que sí el que le corra a la Negra porque todo el mundo se gana se gana y se pierde pero ella, como decís vos tiene su chapa siendo la mejor llegó del país actualmente y bueno pero va a ser linda carrera seguro seguro porque el otro caballo también es buen caballo por ahí acá no es tan conocido ni nada pero muy buen caballo ese costó ponerse de acuerdo en el tiro no no para nada no, no, para nada la carrera salió rápido con Johnny y Pepe nos pusimos de acuerdo rápido y una carrera también de amigos pero se tiene que correr y va a ser un lindo espectáculo para el país también en esta clase de distancia como que no se puede esperar nada no se puede estar expectante hay que salir a quemar naves desde el principio, ¿no? sí, no, no se puede esperar a nadie y más en esta categoría no te perdona mínimo error estás listo mínimo error volví tranquilo ¿qué va a ser? bueno sabemos que es como una de de tus mimadas o sea como que correr te gusta pero tenés cierto recelo, ¿no? sin duda es la mimada más que de la tuya sí, sí, sí pasé muchas cosas con él y me dio muchas cosas muchísimo todo lo que capaz lo que soy hoy le debo a ella a otro caballo que se llama Adamantium también sí y bueno pero por eso estamos acá con ella firme ¿cómo pensás que se va a dar la carrera? ¿violenta? violenta muy violenta muy violenta son 300 metros y los dos caballos son muy buenos al partir y bueno vamos a ver qué pasa bueno mucha suerte muchas gracias por atendernos Maxi gracias